Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live H del canal menos visitado ¡Ova Planet! Como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, comienza la renovación del Real Madrid. Es impresionante, pero es así. Primera noticia que recibimos sobre el Real Madrid de la próxima temporada es esta que os leo a continuación. Agarraos los calzoncillos y no os caguéis encima. Dice el titular, Zidane se queda con Toni Kroos. Renueva con el Real Madrid hasta 2023. Toma palo, puñalada, primera puñalada en el corazón de cara a renovar la ilusión de cara a la próxima temporada. Primero nos encontramos con la noticia de que Keylor Navas se marcha. Toma palo al corazón. Y ahora que Toni Kroos renueva hasta 2023. Esa es la renovación que va a hacer el Real Madrid. Renovar a Toni Kroos. Un futbolista que tendría que salir ya en 0,0 del Real Madrid. Es que me decía ahora un amigo, joder, es que prefiero quedarme con Kroos antes que pagar 160 millones por POPBA. Y yo le he respondido, joder, prefiero pagar 600 millones por POPBA antes de quedarme un segundo más. Un segundo más con Toni Kroos. En fin, voy a leer la noticia, la verdad, porque es que me he quedado completamente anonadado, congelado. Es insultante que lo renueven después de las temporaditas que lleva en el Real Madrid, sobre todo esta. Pero el anterior también fue lamentable, hay que decirlo así. Esto no es cosa de este año, nada más. Dice el Real Madrid y Toni Kroos han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2023. Fíjate, cuatro años todavía. Madre mía, cuatro años más para Kroos. Tal y como ha informado la entidad madridista en un comunicado. Esto supone el aumento de su contrato por un año más de lo que tenía firmado con el club. Terminando su vinculación con el club blanco hasta que tenga 33 años. El centrocampista alemán ha sido uno de los muchos señalados por la mala temporada del Real Madrid y había dudas sobre su continuidad. Bueno, la prensa estaba vendiendo que lo iban a sacar de encima, para que veáis que no da ni una la puta prensa. No dan una, de verdad, eh. En el club, tras la llegada de Zidane, dice aquí, con esta renovación el técnico francés reitera su confianza en él. Clave en el centro del campo del equipo de las tres Champions consecutivas, junto a Luka Modric y Casemiro. Falta también que mañana renueven a Modric, eh. Como le habían prometido. Falta que le hagan eso. También dice aquí, falta saber si la renovación de Kroos supone la salida de algún otro jugador del centro del campo después de que Zidane ya haya comunicado a Marcos Llorente y Zidane y Ceballos que no cuentan con ellos, eh. Fíjate, se van yendo los más interesantes y se quedan ya los que ya no van a aportar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno. Paul Pogba, petición expresa del técnico francés y Christian Eriksen del gusto del club son los refuerzos barajados para reforzar esta línea del equipo blanco. Este lunes, a la una del mediodía, Toni Kroos comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. En fin, no sé qué os parece la noticia, pero a mí me parece una noticia terrible. Terrible, terrible. Kroos era uno de los jugadores que tenía que salir a la voz de ya del Real Madrid. Uno de los primeros en iniciar la purga, la renovación de la plantilla. No renovación de jugadores para que se queden 4 o 5 años más. De verdad, eh. Empezamos bien la semana, señores, eh. Qué buena manera de empezar la semana, eh. Ilusionando a tope. En fin, os dejo, ya sabéis, a las 12 y media tenéis el prensa basura, supongo. Si no, será la una a más tardar. Un saludo para todos y feliz Navidad.